¡Suscríbete al canal! Regresar a casa. Bañarme y cambiarme. Sentarme junto a mi familia a cenar y entonces descansar. En las últimas noches de otoño he leído libros, jugado videojuegos y navegado por la web. Dormir. Eso es todo lo que hago. Puede haber algo entre líneas, pero no es relevante. Eso es porque es extraño que no esté durmiendo en mi casa. Eso es correcto, sin dudas. Aún así, aquí estoy. En una habitación cuadrada que parece que tiene estrellas impresas en ella. Me puse a inspeccionar el suelo y las paredes de la habitación. Estaba preocupado por el hecho que no había puerta o manera de salir. Y desde que estaba aquí, no sentía la presencia de nadie más en todo este tiempo. Ahora mismo yo estaba confiando mi espalda a una esquina en el cuarto y reflexionando. ¿Estás bastante tranquilo? Uh. Ah. Sorprendido replique. Una voz. Era con un volumen notoriamente alto, pero aún nada pasó en la habitación. Mirando alrededor de la habitación noté que nada en la habitación había cambiado. Yo simplemente usé una voz alta una vez y entonces tú te pusiste a investigar alrededor de la habitación y empezaste a intentar de entender el estado presente de las materias, y mientras estabas en guardia estabas intentando poner en orden tus pensamientos, ¿no? ¿Quién eres tú? La voz continuó. Yo solo entendí que era una voz. Parece que es mejor preguntarlo directamente, para poder entender mejor mi situación, antes de volverme loco. Dios, si eso fuera a decirte que eso es lo que soy, ¿me creerías? De ninguna manera. Contrariado conteste. Esta voz, ¿tiene un tornillo suelto? Esto es desafortunado. Entonces, ahora quiero que vayas a un muy buen otro mundo. A propósito, es un camino de un solo sentido de manera que, no podrás volver a tu mundo original. Oy 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 oy. Grite a todo pulmón. ¿Qué tipo de estupidez está diciendo tan fácilmente? Pensé en mis adentros. Sobre lo que tienes que hacer, deberás preguntárselo a la persona encargada del lugar al que vas a ir. Y con esto, lo siento pero necesito una señal de tu aprobación. Firma este contrato por favor. Y una mierda, pero por supuesto que creeré. Con el mayo sarcasmo en toda mi vida, exprese. Como esperaba, mi voz fue violenta. Es un hecho, es obvio, ¿quién aceptaría después de escuchar eso? Oya, ¿tú no quieres tampoco? Es una rara discusión pero yo escuche que tú irías. La voz parecía tener un tono preocupado. Hay un límite para las bromas. No hay manera, el haber escuchado sobre esto de antemano. No es una mentira, nunca he escuchado semejante charla. ¿De acuerdo? Es más, ¿qué tipo de idiota aceptaría semejante conversación sobre otro mundo? Eso que estamos hablando es algo como muy raro. Con toda mi habilidad trate de explicar. Fumu, parece que realmente no eras tú. Hice algo malo, me disculpo. El supuesto Dios me dijo eso. ¿Cómo ves? Estoy feliz que te disculpes pero, vas a regresarme. Mi tono original de voz no ha regresado. No fui capaz de hacerlo en un tono de un combate a muerte, pero sé que no es un tono cortés de voz. Es la culpa de esta increíblemente mala situación. No es mi culpa. Por supuesto. La voz dijo eso. Me alegro. Es una voz que puede entender. En las situaciones normales esta es la parte donde diría lo siento, imposible o bien, haré mi mejor esfuerzo y entonces te echa. O tal vez el tú ya estás muerto. El tipo te dice esto sin escuchar tus demandas, te envía a otro mundo. Es lo que pensé que pasaría pero, estoy salvado. Bien realmente lo siento. Pero entonces, debería ser tu hermana mayor o tu hermana menor la que vaya a ese mundo. Retiro lo que dije. Este tipo dijo algo que no puede ser pasado como una broma. Lo dijo de una manera indiferente pero aquellas fueron palabras que no puedo dejar pasar. Ey, ¿qué acabaste de decir? Hum. Si tú no eres el que es parte de esto entonces significa que una de tus hermanas lo es. No me digas hum. Si tú le haces algo a mis hermanas no voy a ir fácil contigo. Llevarse a alguna de ellas es como si nada había cambiado. No. Es mil veces peor. Incluso sin preocuparse. Este chico solo dijo que tomaría una de mis dos preciadas hermanitas. No me jodas. Pero tú sabes, tú eres el hijo mayor de la familia Misumi, Misumi Makoto Kun ¿verdad? ¿Cómo conoce mi nombre? Los niños de la casa Misumi deben haber oído hablar de esto, es lo que pensabas decir. La voz parecía tener un nivel más preocupada que antes. Estaba un poco sorprendido por la voz. Incluso cuando me secuestro fuera de ninguna parte, el intento respetar mi voluntad. Con esto. Bien ya ves. Por ahora, ¿puedes decirme tu nombre? Está bien. De alguna manera no entre en pánico, pero no es como si estuviera tranquilo. Estoy cabalmente de alguna manera tranquilo, es la mejor manera de decirlo. Tengo que serenar la cabeza un poco. Yo todavía no conocía la identidad de la voz. Eeeh. Fumu, tienes razón. Me disculpo por no introducirme a mí mismo. Soy llamado Tsukuyomi. Ya veo, Tsukuyomi. Tsukuyomi. Espera. Tsukuyomi. Oya, ¿tú lo sabes? Eres bastante inteligente. Uno de los tres dioses del sintoísmo, es Tsukuyomi no Mikoto. Oh, es correcto. Comparado con los otros dos soy un personaje menor aunque. Bien eso es verdad. Pero incluso con eso, es un gran nombre. Me gustan los mitos y la historia, aunque solo un poco, eso es porque, si lo que la voz dice es verdad, entonces es un gran personaje. Para que Tsukuyomi-sama me conozca, ¿eso a qué se debe? Pregunte muy exaltado. Para empezar, esa es la cosa que entiendo menos. En cierto sentido, no entiendo por qué fui escogido para viajar a otro mundo. Ya veo, realmente no sabes nada. Bien, te lo diré. Y entonces, el contenido que fue dicho, honestamente no pude asimilarlo. Yo estaba en una posición bastante afortunada comparado con la gente que son llamadas a otro mundo, que se pierden o renacen, o eso pensé. Aunque la realidad. ¡Suscríbete al canal!